Daniela Álvarez perdió una pierna, eso es verdad, pero ganó mucho más por su actitud y su valor y su entereza para enfrentarse a una situación tan inesperada y difícil. Ha ganado confianza en sí misma y de eso le sobraba. Ha ganado fuerza para ponerle el pecho a la brisa. Ha ganado amigos y admiradores. Ha ganado más tiempo y más cariño de su familia. Está más bella que nunca y se ha convertido en ejemplo para muchos con dificultades grandes o pequeñas. Los pasos de Daniela desde que salió del quirófano. Está enterita y más completa que nunca, recorriendo un camino nuevo que la llevó a encontrar su propósito en la vida. Yo siempre había sido la niña bendecida por Dios, que toda la vida había alcanzado sus objetivos. Yo desde los 11 años me planifiqué mi vida más o menos y dije yo voy a ser señorita Colombia. Hasta que un día el doctor llega y me dice, Daniela, pues la verdad hemos hecho todo por tu pie. Ya llevamos un mes y medio tratando de salvar tu pie y tu pie no se salva. ¿Cómo me van a quitar mi pie con el que yo he bailado, con el que yo he corrido, con el que he patinado, he montado bicicleta? O sea, yo no veo mi vida sin mi pie. Esto no me puede estar pasando a mí. Yo soy una mujer bendecida por Dios y esto es un chiste. Y ojalá hubiera sido un chiste, pero no. Ha sido una prueba muy dura que le ha puesto la vida a Daniela Álvarez, que está trabajando como nunca para recuperar la masa muscular que perdió. Después de cinco meses en el hospital, cinco cirugías y una amputación, para poder usar su prótesis y volver a caminar. Todos los días tiene que hacer fisioterapias y ejercicios muy exigentes. Una rutina que hace con mucho esfuerzo y disciplina es que no ve la hora de ponerse esa pierna que tanto necesita. Este muñón, durante todo este tiempo después de la clínica, ha estado vendado de unas maneras, con unas medias especiales y también unos temas que me pongo de silicona, que me ayudan a ir hormando mi muñón. Y al hormar mi muñón, ya puede entrar mi prótesis de la manera correcta. Con toda esa rehabilitación que he tenido pre-protésica, ya estoy ahora mismo lista para recibir mi prótesis. Y empieza el momento protésico donde me enseñan a caminar, donde me enseñan a tener cómo controlar el peso, cómo mover la rodilla. ¿Volver a caminar? Totalmente. O sea, va a ser volver a dar un primer paso. Mira las llaves que se me hacen. Ay, no. La acompañamos una tarde y aunque siempre está sonriente y animada, le cuesta moverse. Todavía está débil y su pie derecho no se ha recuperado del todo. Por eso, en la fisioterapia, la cuelgan de un arnés para que pueda mantenerse de pie. ¡Fuerte, fuerte! ¡Todo! He recuperado algo de sensibilidad, la movilidad súper mínima, pero en SIDEC, en la fundación donde me atienden, me han dicho que los músculos están vivos y que sí se puede rehabilitar muy bien mi pie. La pierna está en perfectas condiciones. Tengo baja sensibilidad por zonas, pero eso se va a recuperar. Los nervios siempre se recuperan, pero de una manera muy, muy lenta. Entonces, no estoy preocupada por mi pierna, estoy preocupada más por mi pie. Espero que de verdad, y le sigo pidiendo a Dios y a la Virgen que me hagan el milagro de que pronto lo pueda sentir al 100%. En la primera cirugía le quitaron una masa en el abdomen que se complicó porque estaba muy cerca de la aorta. La arteria se cerró. En la segunda operación intentaron reconstruirla con un injerto que su propio cuerpo rechazó. El tercer intento, recuperaron la aorta, pero causó una isquemia o la disminución de la circulación de la sangre desde la cintura hasta los pies, que hirió de muerte su pie izquierdo, que no se pudo recuperar en la cuarta visita al quirófano. Mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Por eso en la quinta no hubo nada que hacer. Le amputaron la pierna izquierda desde la rodilla hasta abajo. Es que su vida estaba en peligro. Yo decía, bueno, si esto ya es lo último que me falta, voy a ponerme en firme, voy a hacer un stop, voy a dejar de llorar y voy a entender que el milagro que estaba esperando y por el que toda mi familia rezaba y toda Colombia que también se unió a las oraciones no era mi pie. El milagro era mi vida y era poder estar viva y era poder estar aquí. Y después de 40 días en el hospital, aquí está, sonriente y llena de sueños e ilusiones, aprendiendo a vivir con su nuevo yo y en esa nueva realidad. Cuando ya yo desperté, ya me llevaban al cuarto y en el cuarto estaban todas mis familias. Y yo dije, bueno, doctora, a la cuenta de tres vamos a quitar las sábanas y vamos a ver todos al mismo tiempo mi pierna. Y miro mi pierna, miro a mi familia, todos me aplaudieron. Y desde ese momento siempre he tenido la mejor actitud, gracias a Dios, que es el que me da la fuerza y la fortaleza para pasar este momento. Daniela Margarita está para cosas grandes en esta vida. Siempre fue la mejor en el colegio y en la universidad. Mientras estudiaba comunicación social, brilló con luz propia. El país se acuerda cómo recibió el cetro y la corona, vestida de amarillo, segura y feliz, por ser la mujer más bella de Colombia. Creo que he alcanzado una meta muy importante en mi vida y voy a ser la mejor embajadora de mi país porque amo a Colombia. Un cuerpo y una cara que la llevaron lejos, pero sobre todo un carisma. Y una gran personalidad. En Miss Universo representó a Colombia con altura y como presentadora siguió acumulando admiradores por todas partes. Soy Daniela, así que súper bienvenida. Pero nunca se ha visto más bella como ahora. La gente ahora me ve más linda, me ve más fantástica, me ve más Wonder Woman. Y eso comprueba que nosotros no somos lo que somos físicamente, sino lo que somos por dentro, lo que somos como personas, nuestra alma, nuestra forma de ser. Es que es admirable cómo ha logrado enfrentarse a su nueva condición, sin complejos ni angustias de cómo se ve. Al contrario, tiene tanta fuerza que esta nueva Daniela se ha convertido en inspiración para muchísima gente. Cuando gané en Miss Colombia tal vez no era la más perfecta de cara y tampoco la más perfecta del cuerpo. Y con eso puedo decirlo, en toda mi carrera profesional y en mi vida personal me he ganado la gente y me he ganado las cosas por mi actitud. Y bueno, cuando todo esto me pasa, yo siento que Dios fue como una enseñanza de vida que me dio para yo poder afrontar esta situación. Ser esa mujer y cómo ahora lo iba a hacer cuando ya no tuviera esta media pierna. Y tengo alrededor mío una familia fantástica. Y después Colombia entera diciéndome eres hermosa y eres más linda y eres más hermosa y eres una guerrera y eres espectacular y te sigo y te admiro. Una chica con suerte. Hola familia, como ustedes saben, a mí me encanta contarles todo. Su historia voló por las redes sociales en una especie de diario íntimo en el que va contando todo su proceso. Entonces, ¿cómo camino? Y en una de esas vueltas cayó en el lugar perfecto. En el momento en el que me pasó mi amputación y que yo muy genuinamente hice un video donde le quería contar a mis seguidores lo que me estaba pasando y quería que se enteraran por mí y no que un día me vieran amputada y ya. Y llegó mi historia, no solamente aquí en Colombia, sino estuvo en México y llegó a varias partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Chile. Y de repente, las dos marcas más increíbles del mundo protésico querían conectarse conmigo y me van a llenar de cosas espectaculares. O sea, voy a tener una prótesis para correr en pistas, una prótesis para correr en maratones, voy a tener una prótesis que es waterproof, es decir, contra agua. Una heroína de carne y hueso que con la prótesis tendrá, además, alguito de titanio también. Al momento puedo controlar el talón y esto. Ok. Esto está sin sensibilidad y sin movilidad. Yo con las muletas voy de pie, gracias a esta férula. Yo no te puedo agarrar con mis dedos, no puedo subir ni bajar el pie. Es que es muy difícil el equilibrio. Al momento lo que siento ya es el talón. Entonces el talón es el que me ayuda a todo. ¿Y en el muñón se siente algo? En el muñón, si me haces así, se siente una electricidad aquí en este punto y una electricidad en este punto. ¿Y la prótesis hasta dónde va? Mi prótesis tiene que llegar hasta acá porque si me la hicieran hasta acá y yo me caigo, se me puede romper el fémur. Y yo con la cadera y con mi muñón hago la palanca para que la rodilla haga el movimiento. Voy a tener un aparato sensacional. Se modifica con un computador. Entonces tú le dices si vas a esquiar, si vas a bailar, si vas a correr, si vas a trotar, si vas a caminar. ¿Y él solo acomoda? Y él solo se acomoda al ritmo de mi movimiento. No sé cómo es eso. O sea, realmente esto es una locura. Como la mujer biónica, vas a quedar. Tal cual. Tal cual, como la mujer maravilla que está andando el camino de la recuperación llena de ilusiones por dar ese primer paso para luego andar con otros que necesitan su ayuda. Porque la exreina terminó encontrando en la enfermedad el propósito de su vida. Lo que más deseo y le pido a Dios es que me dé la oportunidad de crear pronto mi fundación para poder yo después recaudar fondos y también ayudar a todas esas personas que me escriben. Y en un país de mutilados, ¿no? Así es. De hecho, ahora que me dices eso, me recuerdas a mi novio. Él es español y me decía, en España casi no se ve gente amputada. Y en cambio aquí estamos súper acostumbrados a eso por todo lo que nuestro país ha tenido que vivir a través de la guerra y de la violencia. Y sin secretos, porque ha contado todo su proceso desde el principio. La hemos visto en las buenas y en las malas. Los abrazos y las lágrimas, la familia completa y hasta las primeras caídas. Estuve practicando ayer frente de mi edificio Las Muletas y dos personas que estaban en los balcones me empezaron a aplaudir y yo era como ¡guau! Y todas las personas que conozco en mi vida entera, todas siempre empiezan por mi admiración por ti. Tú me agarras la mano y yo tengo contigo el equilibrio. Tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram. Una cuenta que la tiene como candidata a la influenciadora del año en los premios de la revista People en Español. Es mirarte y tener ese amor propio y decir esto es lo que hay de aquí en adelante y con esto llego a donde sea. Para su recuperación, no es solo la fisioterapia y los ejercicios. Toma casi 30 medicamentos diarios, pero el más efectivo de todos es su sentido del humor. Daniela, uno cuando se despierta, lo primero que hace es levantarse de la cama. ¿No pasa eso que de pronto se le olvide? A mí nunca se me olvida que estoy amputada cuando voy a parar de la cama, pero tengo que aceptar que a veces, por ejemplo, voy a ponerme la ropa y meto una pierna y cuando voy a meter la otra me doy cuenta que ya no la tengo, ¿sabes? Es algo que me pasa automático. A todas esas cosas hay que hacerle un chiste, ¿sabes? Y hay otra cosa de las que sufrimos las personas amputadas y se llama el miembro fantasma, que es que creemos y sentimos nuestra pierna y eso es algo súper extraño. Lo primero que hago cuando eso me pasa es agarrarme mi muñón y hacerle ver al cerebro y a la mente que hasta aquí llega. Del que se siente orgullosa y muy agradecida. Yo desde el primer día de mi operación me destapé y todas las pijamas que me ponía eran shortcitos. ¿Por qué? Porque era más fácil que el doctor viniera y me revisara, era más fácil que me revisaran acá la barriga, me ponía vestiditos que fueran cómodos. Cuando normalmente los amputados se tapan y no quieren mirar, son las únicas cosas que me pongo. Y también trabajo en todas mis rehabilitaciones con shorts, o sea, muy rara vez me verás que tengo algo tapado. Yo estoy súper orgullosa de mi muñón, tengo que agradecerle a mi médico porque siento que quedó súper bonito. Un muñón que consiente y acaricia y al que se está acostumbrando lentamente a querer, porque no fue fácil desprenderse de su pierna izquierda. Le dijo adiós en una pequeña e íntima ceremonia de despedida. Y yo me acuerdo que yo me bañaba, yo le lavaba mis piernas, decía, bueno, este es el momento en que me despido de mi pierna, me despido de mi pie. Ya después de todo lo que me había pasado, ya esto era ya lo último que me faltaba para salir de ahí. Es que es un duelo largo y triste y toma su tiempo a asumir esta nueva realidad. Es muy difícil no tener pierna, así que tienen que ser muy agradecidos y disfrutar las piernas. El duelo lo empecé más cuando llegué a mi casa, el duelo no lo hice tanto en la clínica, en la clínica era como que sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y luego llegas a tu casa un día, en tu cama, y ya te das cuenta que te levantaste y que te falta el pedazo. Y que miércoles, ahora como me paro. Pero yo voy para adelante, o sea, no me voy a quejar. Ahora mismo lo que es más importante es recuperarme. Y hay que verla como Pedro, no, como Daniela por su casa. Adaptaron el apartamento al norte de Bogotá, le pusieron un piso antideslizante, para que no haya riesgos de tropezones. El baño le quedó perfectamente adaptado para que pueda valerse segura por ella misma. Me paro, pongo el muñón en la silla y me voy a agarrar a la mano. Tuve 32 años mis dos piernas y pude vivir lo que era correr bien con mis piernas. Les di un chuzo, como decimos en los costeños, les di demasiado uso a mis piernas. Y me siento contenta de haberlo hecho. Ahora voy a hacer lo mismo con mis prótesis y voy a demostrar que voy a volver a poder bailar la champeta, que voy a hacer todo por volver a bailar bonito la bachata y que tal vez pueda convertirme, ¿sabes? En esa mujer que puede hacer muchas cosas con su prótesis sin quejarse y acostumbrarse a una nueva forma de vida. Tener una prótesis, una pierna nueva y las alas que las ha tenido. Lo que quiero que la gente, pues, cuando me vea y vea mi caso, se da cuenta que no hay que quejarse por tantas cosas banales, que hay que aceptar su cuerpo, hay que aceptar su físico, ser felices, darle gracias a Dios de estar sano, de aprovechar la vida, porque uno no sabe qué le va a pasar al día siguiente. Yo jamás pensé que iba a pasarme algo malo a mí. A Daniela sí, le amputaron una pierna, pero a ella no le falta nada. Le sobran actitud, carisma, personalidad y fe. Una mujer completa que va por la vida a pasos agigantados. Nadie duda de que va a volver a caminar. Daniela Margarita Álvarez Vásquez va a llegar muy lejos. Como toda una Miss Colombia, Daniela va a participar el 14 de noviembre en un conversatorio por Facebook Live con el Concurso Nacional de Belleza sobre Mujer, Liderazgo y Emprendimiento. Será desde el Hilton de Cartagena a las 5 de la tarde junto con la Fundación Julio Mario Santo Domingo. Una reina con ángel y alas. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.